El piloto ruso Andrey Karginov, al volante de uno de los cuatro camiones de la marca Kamaz, fue excluido del rally Dakar tras atropellar a un espectador y no detenerse para prestarle auxilio, según informó la organización de la carrera. El espectador atropellado, de 60 años y origen sudafricano, sufrió una fractura de fémur ante el impacto del camión y tuvo que ser trasladado al aeropuerto de Hilo, Perú, para que se lo llevasen a un hospital en Arequipa, también en Perú. El accidente ocurrió en el kilómetro 279 del tramo cronometrado de la quinta etapa, que se disputó entre Tagni y Arequipa, con una distancia de 776 kilómetros, de los que 517 eran de competición. La víctima se encontraba fuera de la zona delimitada para los espectadores que la organización de la carrera establece para cada etapa. En el momento del accidente, Karginov marchaba en el tercer lugar de la clasificación general de camiones y peleaba junto a sus compatriotas Eduard Nikolaev y Dmitry Sovnikov por la victoria en el rally.